¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es State of Decay, estado de descomposición. Este juego tiene ya bastante tiempo fuera, bueno bastante, salió en junio del 2013, si no recuerdo mal. Esta primera parte está Breakdown y está Lifeline, ¿vale? Tengo las tres, tengo las tres partes estas, pero voy a empezar desde el principio. Voy a ver si me gusta el juego o si por el contrario me parece otro juego normal y corriente de los que andan por ahí, ¿vale? Hay... Mica la oreja. Hay algo que me ha gustado mucho de este juego y es... Bueno, voy a iniciar partida, ¿vale? Voy a iniciar partida. He entrado en el juego, ¿vale? Para cambiar los controles, porque los controles que vienen en defecto no me gustan, ¿vale? O sea, no me gustan de casi ningún juego. Yo todos los juegos que pruebo, los intento amoldar a mi manera de jugar, ¿vale? A mis teclas. Y los... A ver, vamos a darle caña a esto de aquí. Vaca, vaca. ¡Ey! ¡Ups! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Espera! ¡Ay! ¡Vaya liñazo! ¡Vaya liñazo! Vale. Sí, estoy bien. Bueno. Vamos a esperar a que... A que la yurica esta termine de... De yuriquear. Ir a la estación forestal. ¡Ir a la estación forestal! ¡¿Qué diablos, hombre?! ¡Nos hemos ido dos semanas y ¿qué?! ¡Calle ya! ¡Hostia! Vale, a ver. ¿Por qué he decidido probar este juego, ¿vale? Porque... Primero... Juegos de zombies. Juegos de zombies que a mí me encantan, ¿vale? Tengo el Dead Island y el Riptide. También lo tengo en el ordenador. Los voy a subir porque esos juegos sí que me encantan. Y este juego se parece mucho, pero es en plan tercera persona, ¿vale? ¿Qué es lo que me gusta de este juego? Por lo que he estado mirando por internet, ¿vale? La ambientación. La ambientación está muy lograda. La música. La música es una auténtica pasada. El personaje... Tiene habilidades, ¿vale? Habilidades que se gastan con puntos. Y eso hace... Del juego... Eh... Que le de un toque... De RPG, ¿vale? Que a mí me encantan los RPG, me encantan. ¡Oh, Dios mío! Vale, no queremos ningún... ¡Cállate ya! ¡Uh! Vaya piñaca. Eh... ¿Qué más? Los zombies... Los zombies... Los zombies... Eh... Suben los muros, ¿vale? Escalan los muros. Y eso hace... Y eso hace... Y eso hace... Y eso hace... Y eso hace que no sean los típicos... Y eso hace que no sean los típicos... Y eso hace que no sean los típicos zombies tontos estos que... Andan lento, no. Aquí hay zombies que andan rápido. Otra cosa, como habéis podido ver... Que paso por aquí por la... Por la planta hecha... Y voy andando, ¿vale? Porque me ralentiza. Que es lo normal que haré una planta ralentizarte. Cuidado a la izquierda. Aquí izquierda, la tuya, la mía. Ah, vale. ¡Uh! Toma. Ay, que tienes algo detrás de la oreja, espera. Eh... El combate de este juego... El combate de este juego no es que sea gran cosa, pero... Pero es divertido como la palea en el suelo. Otra cosa que me gusta de este juego... Que... Que aquí es... Obligatorio o no, pero sí es recomendable el sigilo. Sigilo, ¿vale? Aquí hay que usar el sigilo. Eh... Una de las... Vale, sí. Ayer... Ayer... Eh... Eh... Un seguidor del canal... Me aconsejó... Un juego. Bueno, me aconsejó dos, ¿vale? Pero de la misma... Eh... saga. O... Bueno... Mismo juego, ¿vale? Que es Manhunt. He estado mirando vídeos de Manhunt y me parece un juego... Alucinante, ¿vale? Alucinante. A ver, la es... Muy violento. Es que... Es muy violento. Pero... Pero los del estilo de juegos que a mí me gustan, ¿vale? O sea... No por ser violentos, sino por el sigilo. Así que... Eh... Tengo... Tengo las expectativas de subir la primera parte y la segunda. De hecho, ya lo tengo en el ordenador, ¿vale? Tengo la primera y la segunda parte en el ordenador ya. Así que... Tengo pensamiento subirlo. Pero vamos a seguir con este juego. Y cuando abordemos el otro, hablaré del otro. Tengo algunas suministros en el casillero. Tengo lo que necesitas. Vale, suministros en el casillero. Vale, encontrar ayuda. Vale, este es el casillero, ¿no? Balas, pero yo balas porque... Las balas es que no tengo... O sea, balas y cartucho. Aquí está el... Calma el dolor, pero no sirve para heridas graves. Tengo esto, a ver... Cometelo para lograr una subida temporal de la resistencia. Y esto es igual que esto, pero con menos letras, ¿vale? Armas, no hay armas. He estado leyendo, ¿vale? Porque... Porque siempre me gusta informarme. Perdón, ¿vale? He mirado para allá, pero porque la cámara la tenía antes allí. Y me va a costar un poco acostumbrarme, como dije ya en el... En el vídeo que voy a colgar también hoy, que es de Skyrim, ¿vale? Tengo la costumbre de mirarse ahí abajo porque allí tenía la cámara y ya la tengo aquí enfrente. Y bueno, va a costar. Armas. Yo creo que voy a... A ver, esto lo voy a almacenar. Y voy a coger esto. Este de aquí. Porque... Lo que yo tenía era una ramita de un árbol. Que aún así la ramita pega, pega bien. A ver... Yo para... Vale, esa flecha que hay en el radar, a ver qué me dice. M... Vale, M... Aquí... Que hay... Torre de agua, escala, vale. Voy a agacharme. Hay algo que también me gusta de este juego. Eh... Como estaba diciendo... Como estaba diciendo, me gusta informarme sobre los juegos, ¿vale? Y algo que me gusta mucho de este juego es... Que... Que el sigilo no es solo es ir en cuclillas, ¿vale? Que está la torre de agua. Eh... No es solo ir en cuclillas y... Sin hacer ruido, no. Es... Que cuando tú vas a lotear... Un frigorífico, por ejemplo... Pues... Pues hay dos formas de hacerlo. Una... Que es... Con sigilo... Que tú vas loteando muy lento... Y otra cosa es hacerlo rápido. Que rápido hace mucho más ruido. Y cuando hace mucho más ruido, atraes a un montón de zombies. Lo que quiere decir que vas a acabar muerto. Porque este juego no es de hacerse el héroe. Este juego es de supervivencia. Y si... Y si vas... Peleándote... Cuál Rambo lleno de esteroides... Pues... Morirás. Ah... Bueno... Y aquí arriba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Presiona... RMB... RMB... Será este, ¿no? Estoy ahí. Voy a mirar alrededor. Vale, RMB, ¿cuál era, joe? Que miren los controles. Configuración de... Control... A ver... Tengo que tener por aquí... RMB... Que tecla... Explorar... Apuntar... ¿Esta? A ver... Ah, vale, 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 vale. Con el puntero... A ver... Pero esto es... Un poquito... Decepcionante, ¿vale? Porque... Yo pensaba que... Que me iba a salir como una especie de prismático. Tengo que desbloquearlos todos. Quítate de en medio. Que eres el típico que se pone en medio de las fotos. Otra vez en medio, ¿eh? Ah, vale. Y se va desbloqueando la barra de la... De la izquierda. Vale, vale. Lo curioso es que yo desde aquí no veo lo que hay allí atrás... Pero me lo marca. Acampamento... A ver, ¿cuánto me queda? Vale, me queda más. Otro sitio más, ¿puede ser? Vale. Esto es todo lo que... Uh... Es un disparo. Vale, ahora la cuestión es... Vale, a ver. Ay, me cago en la leche. Vale, aquí es donde se ha escuchado... Investiga la procedencia de los disparos. Va a ser que no. Voy a investigar primero esto. Porque, a ver, no tengo ningún arma. Otra vez está mirando callado, perdón. No tengo ningún arma, ¿vale? Y yo no voy a investigar. Uno disparó con una raqueta. O con un palo. No. Así que... Si están disparando es porque tienen munición. Y si tienen munición... Se podrán defender bastante bien. A ver, esto no puedo saltar, ¿lo qué? Vale. Por aquí. Toma. Tengo... Un tablón de madera. Tengo un tablón... A ver... Hay que poner a de la seta. Vale, tengo que tirar para la... Para la izquierda. Y tengo que ir para abajo, ¿no? A ver, ¿cuál era para correr? Vale, correr. Yo los controles. Los controles siempre los suelo tener. La E para correr. La Q para agacharme. Y... Y algún que otro control así alternativo. Agacharme. Aquí se escucha. Aquí hay dos. Aquí hay dos. A ver. Puerta cerrada. ¿Y yo cómo puedo entrar por aquí? A ver. A ver. Oh, 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 oh. Toma ya. En todo el boquino. Este se ha despertado. Uff. ¿Qué ha hecho ahí? La colleja Como veis, el loteo es bastante lento, ¿vale? Y, tomar Vale, a ver, aquí A ver, voy a mirar por la ventana porque no sé ¡Uh! Mierda, mierda, no Este tío, este tío está aquí Y no sirve para nada Mira, por ahí viene una La forma de correr Vale, por ahí viene otro Como veis, el loteo La barra del loteo se queda Se queda por donde la había dejado, ¿vale? Venga, pasa, ven, venga, pasa Es que tienes algo en la espalda, espera Como veis Skill incrementa Nivel de lucha 2 Esto es lo que me gusta de este juego Una de las tantas cosas que me gusta Creo que voy a Vale, creo que voy a intentar Bajar un poco la sensibilidad del ratón Porque el giro ese de cámara tan rápido No me gusta nada A ver, ¿yo para dónde tengo que tirar? Vale, tengo que tirar para la izquierda Para la izquierda Y recto, ¿no? Vale Para la izquierda Y por aquí recto Que la cabaña se la está de aquí, supongo Bueno, déficit, tío Vale, no queremos ningún problema Escucha, imbécil, no queremos problemas Lo que tienes que hacer es lavarte Que por eso están viniendo los zombies Que hueles a chorizo cantimparo El palazo Ah, no, espérate Esto es un Un mazo de Cricket, puede ser No estoy solo aquí Una, una Ay, mierda Toma Viciosa Si quieres hincarme el diente Invítame a cenar A ver Espera, aquí ha aparecido algo Aquí ha aparecido algo A mí me ha aparecido una F Voy a buscar Vale, vida Vida, me queda Tres cuartos de vida, vale Ahora, bueno Voy hacia el odio Esparo Voy hacia los disparos Que no me fío yo nada He leído también He leído también que Que si tú tardas mucho En hacer una misión O en ir hacia una misión La misión desaparece ¿Vale? Y ya no puedes volver a coger Una cosa que no me gusta De este juego Es que, por lo visto El mapa Es muy pequeño, ¿vale? El mapa es muy pequeño Y no me gusta Tened en cuenta que Que yo, por ejemplo Estoy acostumbrado a Tened en cuenta que Yo estoy acostumbrado A juegos como Como Skyrim Que Skyrim Tiene un mapa Tremendamente grande Y más con los Con los mods que se le van Metiendo Y ver un juego Por ejemplo A ver Este juego El mapa es esto ¿Vale? Esto La verdad es que no sé No sé exactamente Cuánto Cuánto Bueno, si se expande el mapa No lo sé Porque puede ser Que esta sea la zona principal En En Dead Island Hay un mapa Pero después Tú vas pasando de mapas ¿Vale? Y son varios mapas Juntos que Volver a la zona de misión Vale, sí Es una misión Yo donde estoy A ver Tengo que coger Para la derecha Eh Deade Island Cuenta con Con un mapa principal ¿Vale? Y después Cuando tú vas avanzando La historia Van pasando mapas Y eso hace Que el juego Sea bastante Bastante Más entretenido Por Por la Por la inmensidad De los mapas ¿Vale? Porque son mapas grandes Volver a Coño Volver a la zona de misión Pero que zona de misión Si no tengo ninguna misión Ahora A ver Los disparos Los vi aquí Hostia Vale Vale Me ha salvado Me ha salvado Vale Yo los disparos Lo he visto por aquí Bueno Volver a la zona De misión Cabañas Cabañas En la cresta Vale A ver Tengo que ir Tengo que ir Todo el resto Vale Eh Coño Pero es que no me salió Ninguna misión ¿Qué pasa aquí? A ver En la cresta Vale No voy a correr mucho Porque el personaje Se cansa Y como también Utiliza esta mina Para Para los golpes Es por aquí ¿Verdad? Si es por aquí Pero tengo que girar Un poquito más Para la derecha Que sería por allí Misión fallida Pero es que me la sigue marcando Vale Registrar Ahora sí ¿No? Wow Aquí hay un montón Hostia Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Ahí Venga Bien 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 ¿Qué coño es eso de ahí? Voy a entrar por la puerta Como las personas civilizadas Vale Este tío es tonto El zombie Vigor Incrementan dos puntos O sea Esto quiere decir La chamina Supongo ¿No? Vigor Yo espero que me den Un arma de fuego Y que en este juego Haya munición Vale Ok Creo que eso es Casi todo Hay que hacer A ver Bien Vamos a volver a la estación Y salga De aquí O sea Vamos a ver 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 Vale Ahora Ahora si me sale Ahora si me sale Investiga la procedencia Así que lo que tengo que hacer Es ir Para la izquierda Y para abajo Yo espero Yo espero que Que no me A ver Que cuando me acerque A investigar los disparos Que no me peguen Un tiro en el culo Porque me lo van a pegar Ah mira Espera Aquí Aquí hay zombies Ay Ay Mierda No hay nadie en la casa O sea O sea ¿Pueden abrir puertas A esto o qué? ¿Tú pueden abrir puertas? Ay Por aquí No hay nada de interés ¿No? Venga Dale Dale Quédate a Gucho Quédate Tú quédate a Gucho Vale Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir para allá ¿No? Tengo que ir para allá No, para la izquierda ¿Vale? ¿Tú crees? ¿Qué es el siguiente? Razor wire Guarda Eso no es una mala idea En realidad Necesitamos hacer las cosas Safer A lo largo de aquí La moneda del juego La moneda del juego es La influencia puede ser La influencia Y es que cuando tú haces Cosas por los demás Supervivientes ¿Vale? Porque este juego trata De También de De encontrar Supervivientes Y llevarlos A un refugio seguro ¿Vale? Eso crea Influencia Y la influencia Sirve para Para comprar cosas La moneda del juego ¿Vale? Vale Voy bien Voy bien Voy bien Venga Toma En todo el boquino En todo el boquino Venga Mierda Joel El tío este es tonto Vamos A ver Pedazo de mamón ¿Por qué no lo has pegado? Te voy a Ir a hacer los disparos Vale Si estoy yendo Hacia los disparos La cuestión es Vale Que yo quiero Vale ¿Esto qué pasa? ¿No me ha curado o qué? Esto sí me ha curado ¿No? Ah Vale 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 Porque lo otro era Lo de la estamina Vale Me he tomado el que no lo debía A ver ¿Yo podré bajar por aquí? ¿Puedo bajar por aquí? ¿Puedo bajar por aquí sin hostiarme? Bien Bien Tengo que coger por aquí abajo Este caminito Vale Allá abajo hay alguien Yo espero que se dé cuenta La tía esta de que no soy un zombie Yo espero que se dé cuenta Ayudarle Ayudarle Hostia Wow Wow Ataque Hostia Ay que O sea que se me ha roto el tablo Que se me ha roto el tablo Ahí A los Rambo Venga perro Muérete El combate con puñal Es una pasada Esta es la típica La típica chulita No, no No, no Tengo algunos survivors En la estación de la ranger Que parecen saber Lo que está pasando Pero no teníamos tiempo Para orientación Bueno Entonces Vamos a volver ¿Quieres tomar punto? ¿O no me lo voy a? ¿De dónde viste? Me está diciendo la tía Bueno, entonces ¿Quieres que vayamos al refugio? ¿Vas tú delante o voy yo? Esta tía es una chula Esta tía es una chulilla Esta tía es una chulilla De todas formas Estamos en camino de vuelta Cuando estos psicos Nos derrotaron De nada De nada Vale Y voy a ir al refugio ¿Ves a mí? ¿Ves a Coltner, Strand? La cosa está en que Yo he bajado por las montañas Pero no sé No sé exactamente Si hay un camino hacia arriba Así que seguiré Este camino por aquí A ver Las pastillas estas Vale Yo tenía la impresión De que De que curaban poco Porque antes utilicé una Y se me ha quedado la vida En un poquito más de la mitad No sé si es porque Me habrán dado algún Algún golpe o algo Los zombies Pero Bien Ahora tengo que ir al refugio Supongo Para dejar a esta allí Este tipo de juegos Este tipo de juegos Me gusta Jugarlo solo ¿Vale? En el sentido De jugarlo solo Es Que estos dos Son acompañantes ¿Vale? Son seguidores Y De principio De principio El juego me gusta Sin seguidores ¿Vale? Porque me gusta Ver Que dificultad Tiene el juego Eh Vale Voy bien por el camino Este Que dificultad Tiene el juego Los enemigos Hacen mucho daño Yo cojo práctica Con el sigilo Porque Por experiencia propia Sé Que en un juego De sigilo Tú puedes tener sigilo Pero tus compañeros Van a hacer el máximo Ruido posible Porque pasa en todos Los juegos ¿Vale? La verdad es que El tío este Ataca Si a vaya Chazo La ha pegado Ataca en plan En plan Psicópata ¿No? Mantengo oprimido Mayúscula Para ver Los nombres Del personaje Y adoptar Expresiones A ver Mayúscula Mayúscula Vale Eh Es El bloqueo De mayúscula Vale El bloqueo Animar Burla Discrepar Aceptar Por nada ¿Vale? Ya después Me pondré Aquí Animar Con unos Ponpones Y una Faldita Bien Bien ¿Qué diablos? Pensaba que Dije que Tenías Atención Aquí Están Un minuto Hace Obviamente No Más Chicos Chicos Vamos Tenemos que Atrever El lugar Alguien Puede Ha survived Vale Han desaparecido Los supervivientes Que había aquí O eso O eso O que alguno De estos Estaba Estaba Infectado Y se los ha Cargado A todos Supongo Pobre Bastardo Bueno Vamos a ver Si tiene una Tierra O algo ¿Qué De nada Ed? Para Encargar su ID Por Dios Dijo El tío El tío El tío Es un espabilado Hostia 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 Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Vamos Los cojones los cojones, no, a ver, este tío ha sido mordido yo no pienso ir con él yo no pienso ir con él, vamos de todos modos, el vídeo lo voy a dejar por aquí, porque esto va a ser este ha sido bien, ¿qué pasa? ¿que aparte de zumbia y fantasmas o qué? voy a dejar el vídeo por aquí lo que he visto, me gusta mucho del juego este, me gusta, yo creo que voy a subir varios capítulos, bueno, voy a subir los capítulos hasta terminarlo, ¿vale? pero a la semana yo supongo que haré un par de capítulos o tres, depende y la verdad es que me gusta en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo voy a ver cómo puedo deshacerme de este porque lo han mordido y no pienso llevarlo al lado ¿vale? porque a la que me despiste se transforma y me muerde a mí vale a ver ¿qué pasa? ¿no hay para guardar o qué? bueno, esto supongo que guardará al tiempo bueno, pues seguiremos en el próximo capítulo, yo espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!